¿Cuántos años trabajaste en muñequitas? 15 años. ¡Hala! Por el problema de las pelucas. Y estaban los ministeriales ahí esperándome. A ti, ¿la denuncia era contra Sergio? De una vez hablamos con Sergio, si quieres, para que ya no batalles. Señoras y señores, en esta segunda parte de Pragmático, al segundo invitado, ¡Sergio de la Rosa! Luces, cámara, pragmático. ¡Bienvenidos al episodio número 51 de Pragmático! Y es un episodio muy especial porque tengo dos invitados en uno. El primero es un niño. Es el primer niño que está en Pragmático. Y aquí está ¡Ninjarín! ¿Cómo estás, Ninjarín? Muy bien, muy contento y muchas gracias por la invitación. Me da gusto que te hayan dejado venir solo. No, sí. Fíjate que casi no me dejan salir solo, pero esta ocasión, y por ser tú, claro que me dieron permiso. ¿A quién le pides permiso, Ninjali? Mira, a Liz le pido permiso porque es mi tutora. Es como mi madre, pero es mi tutora. Porque mi mamá trabaja. ¿Tu mamá en qué trabaja? Mi mamá trabaja ahorita en una escuela de natación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ella es maestra de natación o qué es? No, ella da cuenta que, ya ves que los niños salen del agua y mojan el piso. Ok. Ella está trapeando el agua. Ok. O sea, le regresa el agua a la alberca. ¡Qué cochino, no! No, o sea, pues es que hay que cuidar el agua. Bueno, ahí sí, hay que cuidar el agua. O sea, da cuenta que trapea y le exprime en la alberca. Ok, bueno. Está medio desagradable el trabajo de tu mamá, pero respetable. Respetable. Y también cuando falta así la señora, pues ella vende también así porque tienen una como tipo tiendita. Ok. Sí, de que venden lonchecitos o fruta y así. Y también ella está ahí en la cooperativa. ¿Y cada cuándo ves a tu mamá? La veo, fíjate que todos los días. Ok. Pero ella da cuenta que yo la veo casi ya dormida. Porque yo, o sea, da cuenta que nomás llego a mi casa, casi no la veo porque ella está trabajando, la madre que le doy un besito, mamá, te amo, y ya da cuenta que ya me voy y ya. Pero, o sea, prácticamente te hace de comer lis, te baña, te cambia, te cocina. Todo, todo, todo. La verdad, es mi tutora, mi tutora. Da cuenta que mi madre, mi madre postiza. Pero no siempre habías conocido a Liz. No, 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 no. O sea, antes era mi mamá. Pero ahorita, fíjate que, la verdad, pues me he sentido muy bien con ella. O sea, me hicimos buena química. Ok. ¿Cuántos años tienes, niñarín? Ocho años. Ocho. ¿Desde cuándo? Desde que nací. Sí, tengo ocho años. Ok. ¿Y cuándo cumples años? Yo cumplo el 15 de abril. Órale. O sea, él es Aries. Soy Aries, sí. ¿Y este 15 de abril cuánto vas a cumplir? Ocho. Ocho años. Ocho años. Y el año, el 15 de abril del año pasado, ¿cuántos cumpliste? Tenía, tenía siete. Siete. Sí. Ok. Y esta vez voy a cumplir ocho. Perfecto. Muy bien. Ahora, ahorita estás con Liz, ¿no? Sí. Pero antes, yo te había visto con otra persona que te cuidaba, ¿no? ¿Quién uno de sombrero? Sí. Sí, él me cuidaba antes. ¿Pero te maquillaba o por qué te veía rojo o qué? Es que la verdad, pues es que yo tenía mucha vergüenza. ¿Ah, sí? Me daba mucha pena y me ponía rojo, me ponía rojo de la vergüenza. Ok. Y él era el que me cuidaba, Manito. 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 Y platícame exactamente cuándo conociste a Manito o porque también te llamabas distinto. Sí. ¿Cómo te llamabas antes? Me llamaba Mascarín. ¿Pero cuál es tu nombre real? Ninjarín. ¿Y Mascarín era un apodo? Sí. Ah, ya entendí, ya entendí. Sí, porque ahorita me llamo Ninjarín de Garza Sada, Garza en la Guardia de Sada Zambrano. De Yeberino. Entonces eres con apellidos muy rimbombantes, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues, digo, pues, nací en Cuna de Oro. Y antes, pues, no, o sea, antes no. Antes te apodaban Mascarín. Sí, sí. Me llamó la cigüeña ahí en la puerta de la casa. En Otumba 315. En Otumba 300, 300, ahí no, algo así. En la colonia Mitra Centro. Entonces, ¿te dejaron ahí en un Moisés o qué? Sí, ahí, no, no, Moisés, no. No, 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 así en la puerta, así en el piso. No, o sea, en un Moisés, en una cuna. Ah, sí, en una cuna. ¿Y ahí quién te recogió? Ahí me recogió, primero, Muñequita Carla. Ok. Muñequita Carla, que era con la que trabajaba ahí. Después, Muñequita Nacelia fue la que, pues, ya me dio un poquito más de tablas, estudio y todo, ¿verdad? Ah, ella te dio estudio. Sí, me dio estudio. Ok. Ahora, Mascarín, que así te apodaban antes. Sí. Antes de eso tuvo otros trabajos, ¿no? Sí. ¿Qué personajes se ponía? Porque tengo entendido que le gustaba ponerse botargas. Sí, sí, no me quedé algo. Se ponía el pato. Ok. El pato, patito. El pato, patito, ping-pong. Se pone el digo, ¡ay, ay, ay! También la chona. Ok. La chona. La pulga también. Pues, fíjate que fue de todo, de todo. ¿Y cuál te gustaba hacer más? Porque regularmente, cuando haces botarga, te enamoras de uno, ¿no? Sí. O como que te identificas mucho. Yo creo que, bueno, hice más, más tiempo el personaje de la pulga. Ok. No es de que a lo mejor me ha gustado, ¿verdad? Pero, porque la pulga, pues, era una niña. Pero, pues, lo hice más tiempo. Pero también hice el pato. También estaba piernudo. ¿Ya ves que te acuerdas que el pato tenía piernudo? Sí, piernudo. Y yo tenía buena pierna. O sea, ¿siempre has hecho ejercicio o qué? Sí, sí. Siempre me ha gustado el fútbol, la verdad. Ah, bueno. Entonces, los futbolistas. Sí, perdón. Disculpa. Pero, te voy a contar una anécdota que la chona no me gusta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque una vez, cuando fui a Expo Tu Piñata, yo era nuevo. Y me voy a dar cuenta que cuando yo hice el casting para entrar ahí a Muñequitas, me dijeron, no, ¿sabes qué? Sí, ¿te quedas? Y vas a ir a Expo Tu Piñata. Y la primera... O sea, el primer... No, no, da cuenta que quedé. Me quedé y, o sea, la semana o 15 días, vas a ir a Expo Tu Piñata. Y yo, ¿qué es eso? Expo Tu Piñata, pues yo no conocía nada. Y no, pues sí, te vas a poner la chona. Y la chona, para todos los que se ponen botarga y compañeros, yo siento que es la más difícil. Porque no ves por la boca, ves por los ojos. Y tienes que enfocarte nada más en un foco. De cuenta que te volteas y volteas a ver a un... ¿Ves de lado? Ves a un ojo nada más. ¿Verdad? ¿Sí? Así. Ándale, así, así le tienes que hacer. Total, me dice el... Este... ¿Cómo se llama? Pedro, Pedro, me acuerdo de Pedro. Que era la otra botarga que me dice, oye, ponte un paliacate o algo para que el sudor no te vaya a quedar en los ojos. Ok. Porque si cae en los ojos, pues... Ya, vale, y sé que eso. Ya, ya. Total, me puse un... ¿Paliacate? Un paliacate, empecé a bailar. A bailar. Y pues el... ¿Paliacate? Y se me empezó a caer. A caer, a caer, a caer. Y pues yo... Por el... O sea, digo... ¿Inexperto? Inexperto. Yo por afuera le hacía así, o sea... A sacamos cifuera, trajeros... Yo le hacía así. Y la chona... No sé si el escenario era así. Mi frente... La chona estaba así. Bailando, bailando. Y ya después me dijeron... No, qué bárbaro. Hubieras... Hubieras volteado rápido. Por la boca hubieras metido en la mano. Pues sí. Quitarte el de este y seguir bailando. Pero era un inexperto. Ahorita ya es muy experto hasta para tomar agua. Por ejemplo, ¿cómo tomarías agua ahorita? Ay, no, hombre. A ver. Sí, porque ya te escuchaba la garganta un poco... Seca, seca. Seca. Entonces, ¿desde ahí no te gusta la chona? La chona, no. Digo, sí me gusta, sí me gusta. Pero si me das a escoger, pues mejor pato, pimbón o... ¿No hacías voces tú? Sí. ¿Cuáles hacías? Pues de repente la de... La de... La chona. A ver, ¿te sale? Ay, chiquillos, soy la chona. O sea, es como ninjarín, pero norteño. Sí, norteña. Y también la del pato patito. A ver. A ver, bueno. La voy a hacer así con... Yo soy el pato pato patito. Ay, qué precioso. Ay, qué bonito. Un aplauso. Oye, cuando eres botarga traes una cabeza. Sí. No te ve la gente. Siempre hay un animador. No estabas expuesto, ¿no? Sí, a la gente no, no, no. ¿Cómo nace la idea de ser amascarín? Fíjate que... A ver, pero me déjame, me acuerdo. Este Daniel, en paz descanso, un amigo que él hacía las botargas. Ajá. Cuando él cortaba el peluche de la botarga, él se ponía una máscara. Para que no... Para que no respirara el... La pelucita. La pelucita, ¿verdad? Y ese día subimos, porque antes yo salía... Bueno, salía mi amigo, ¿va? Salía mi amigo así de rostro, ¿va? Y ese día subimos... O sea, salía tu amigo Sergio sin máscara y sin nada. Sí, 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 sí. Ah, no sabía eso. Le hacía el personaje... Como tipo el personaje del... Del... Sammy. Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Así le hacía. No sabía eso. Sí, así. ¿Y cómo se llamaba el personaje? Ay, cómo... Creo que... Sí, ¿no? Creo que... Creo que es el sino. Creo, no me acuerdo. No sabía, ok. Y total, le vi la máscara a este chavo, a este Daniel. Y se me ocurrió, me la puse. Y empecé a hablar como este... Como el de la escuelita, que traía la máscara. Eh... Próculo. 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 Así hablaba. ¿Cómo hablaba Próculo? No me acuerdo. De que... Y Jorge T. Pinedo le traducía. ¿De qué dijo? Y así. Y este manito dijo, ah, está padre, está padre. Y así empecé a dar cuenta que... ¿Qué opinas, mascarinero? Bueno, el nombre, le puse mascarin por la máscara y por... Tú le pusiste el nombre. Sí, y por el monito, el fantasmita blanco. Sí, ¿cómo no? Gasparin. ¿Verdad? Por mascarin y por mascarin. Oh, ok. Y dijo, no, así quédate, así quédate. Y de cuenta que... ¿Qué te parece, mascarinero? ¿Qué opinas? Y yo... ¿Qué dijo? Ay, ya me traducía. Poco a poco fui hablando hasta que pues ya se me dio, ¿verdad? Como todo niño chiquito. No hablas al principio. Va aprendiendo a hablar. Claro, ¿verdad? A ver, tú eres... Tú le pusiste nombre al personaje mascarinero. Sí. Y luego se lo andaba peleando a Elizabeth y luego Manito. ¿Y tú qué? Pues yo qué. Pues yo salí bailando. ¿No se te ocurría en ese momento registrarlo? No. Como que era mucha inocencia, ¿no? Sí, la verdad ni sabía, ni sabía del registro. No sabía nada de eso. Digo, pues me dedicaba a trabajar, ¿verdad? Ahí a sacar las piñatas, a divertirme, que es lo que más me gusta, bailar, ¿verdad? Y a lo mejor no sabías que ese personaje que se te había ocurrido ponerle mascarin, que iba a trascender tanto. Así es, sí. Sí, nunca me imaginé que fuera un boom, digo, en estos tiempos. Ahora, cuando haces a mascarin, por supuesto que le gustan los niños, etcétera, pero como tienes la gran virtud que eres muy buen bailarín, le empezó a llamar la atención también a las chavas y a las señoras. Sí, sí, sí. La verdad, te voy a contar una anécdota que me gusta mucho. En la escuela, una vez llegué tarde, ¿verdad? De unas veces, porque casi ya me llegué temprano. Y por llegar tarde me pusieron a levantar papeles, ¿verdad? Y estaban ensayando un bailable, el Moño Colorado. Ok. Sí, y de cuenta que yo estaba así recogiendo papeles y lo veía y me acerqué, le dije, eh, profe, yo bailo mejor que él. Así. ¿Qué edad tenías? No, me tenía unos ocho años más o menos. No, unos cuatro, unos cuatro tenía más o menos. O sea, en el kinder. Sí, sí, en el kinder. Y luego, ¿a poco sí? Y pues, órale, que me ponen a bailar y que me quedo. Neta. Y de dar cuenta que desde ahí bailé y bailé. O sea, lo traes en la sangre. Lo traigo en la sangre. Soy muy penoso, la verdad, me da mucha pena a todos, pero sí me gusta mucho el baile. ¿Y antes de, dónde bailabas, antes de entrar a las muñequitas? Profesionalmente nada. No, nada, 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 nada. Ok. Ahí, ahí, fíjate que fui aprendiendo y puliendo, ¿no? Mi, mi, el baile, ¿verdad? Claro. Ya con el coro era fue porque también hacíamos, hicimos después el, el, el ballet de Anastasia. Es cierto, sí recuerdo. El ballet de Anastasia y yo era un bailarín. Que iban a los 15 años y así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, retomando el tema de mascarín. Bien, entonces era para niños, pero las chavas y las señoras decían, ah, baila bien y tiene, movía la pompa, ¿no? Eso, eso, movía mucho la pompa. De aquí, de allá, así la bailaba, así. Y da cuenta que le empezó a gustar mucho, 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 hasta que nos llevaban a los 15 años. Y dijiste, de aquí soy. De aquí soy. No nada más íbamos de las piñatas, íbamos a los 15 años. Y pues ahí, ahí se dan su taco de ojo. Y es abrir un nuevo mercado en ese momento para las muñequitas, porque no nada más estaban acaparando lo infantil. Así es. Si no, ya se estaban yendo a lo juvenil. Así es, así es acaparar 15 años, ¿verdad? Como te decía, 15 años, no nada más fiesta infantil. Y pues bueno, gracias a Dios, dimos el gusto no nada más a los niños, sino a los adultos. ¿Nunca hubo un señor que se enojara porque anduviera una señora ahí, chifladona, con mascarín? Fíjate que no, no me tocó. No, hasta se me acercaban a mí y me decían, eh, ¿cómo le haces para yo mover las pompis? Sí, fue de cierto. Sí, sí, eh, ¿cómo le haces? Porque mi mujer me decía, eh, muévete como el mascarín, así fue de cierto. ¿Hubieras dado clases de baile? Sí, fíjate que sí. Y fíjate que abrí una bailoterapia. ¿Ah, sí? Sí. ¿De Sergio? No, no, o sea, cuando era mascarín, pues me empezó a ir más o menos bien y dije, voy a poner una bailoterapia. Digo, no daban las clases yo, porque tenía yo eventos, yo tenía un muchacho que daba clases, pero pues muchas señoras sí se inscribían. Se inscribían. Se inscribían allá en San Bernabé, en San Bernabé. Fíjate que raro que eres de la Garza, ¿qué? Eh, de la Garza, a ver, Ningerín, de Garza Sada, Garza Laguerza, San Brano, de Lleberino. ¿Y qué estabas haciendo en San Bernabé? No sé por qué me llegó hasta. Voy a tener que ser humilde. Estabas buscando dónde, dónde estaba el público. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tienes alguna anécdota chistosa en un show que te acuerdes mucho? A ver. ¿De mascarín? Creo que sí. No sé si fue mascarín. Sí, sí, fue mascarín. Le he contado varias veces así en familia que al último nos tomamos fotos, ¿verdad? Con la gente. Se acerca, hay veces que señoras o así, adultas, poníamos una silla y la sentamos, ¿verdad? Y nosotros arriba. ¿Arriba de la señora? No, 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 hacia atrás, hacia atrás. Ah, ok, ok. Como familia así de... Y luego viene una señora con un bebé, ¿verdad? Un niño, no sé, unos tres, cuatro años. Y pues yo nada más la vi así y dije, ¿no se va a sentar? Pues yo quito la silla. ¿Verdad? Y de repente, ¡uh! ¡Para abajo! O sea, ella se quiso sentar porque pensó que estaba la silla y yo la había quitado. No, me dio mucha pena. Qué vergüenza. Sí, claro. Sí, pues como lo dije, discúlpame, lo me gritó. No, hombre, te la bañaste. Le digo, en lugar de cubrirme, me echó, no, te la bañaste. Le dije, no, discúlpeme, discúlpeme. Como pensé que nos iba a sentar. Pues qué vergüenza, la verdad. Ninjarin, ¿quién era tu jefa? ¿Anacelia o Elizabeth? Eh, al principio Elizabeth. Ok. Eh, porque pues es la dueña, creo, es la dueña de medios recreativos. Ajá. Y después yo me paso al grupo de Anacelia, que yo creo que ahí, Muñequita de Anacelia era mi jefa. Tu jefa directa. ¿Cuántos años trabajaste en Muñequitas? Híjole, quizás más o menos, yo creo que unos 15 años. ¡Hala! Un ratote. Sí, sí, 15 años. ¿Y cómo sale ese desprendimiento de las Muñequitas? Por, eh, el problema de las pelucas. Ajá. El problema de las pelucas que nosotros íbamos llegando a, de un 15 años, llegamos ahí a Muñequitas Elizabeth. Y estaban los ministeriales ahí, esperándome. A ti. Sí. A ti directo. Bueno, o sea, o sea, yo dentro. A Sergio de la Rosa. Sí, sí. Y pues. ¿No sabía ese dato? Sí. O sea, ¿la denuncia era contra Sergio? ¿O qué? No, mira, no sé si contra mí, contra Liz. Ok. Pero iban a buscarme a mí. Ok. Literal. Le da cuenta que me bajé de la camioneta y luego, Sergio de la Rosa, sí, ven para acá. Y yo, asustado, porque yo la verdad, pues no, nunca me subí a una patrulla, ni para una foto, ni nada. Y lo sí, no, pues es que mira, se perdió unas pelucas y dije, no sé qué, a ver, súbete. Me subieron al carrito, a la patrulla y me dieron una vuelta, quién sabe por qué. Y no me cobraron. Era un recorrido gratis. Sí, gratis, no me cobraron. ¿Nunca te habías subido a una patrulla? No, nunca. Y lo aparte menos en la parte de atrás. Y pues ahí me iban, me iban. Interrogando. De que, no, mira, es que la peluca, dinos, me voy a hacer buena onda y no la voy a ir a nadie, no sé qué. Y dije, no, pues no, la verdad, nunca he sido de esas personas que prefiero yo pedir las cosas que andar agarrando cosas que no son mías, ¿verdad? Y ya, pues total, de que enfrente estaba Liz con las X y la dueña, la mamá de Lorena, fue la que ahí habló con los ministeriales y ya me dejaron ir. Y yo, pues me quedé, ¿cómo se dice? Decepcionado. Sí, decepcionado y sentido. Porque la verdad, durante los 15 años nunca había tenido un... Un mal comportamiento como empleado. Sí, que dijeras tú, oye, pues dudo de él, dudo de él, puede ser él y pues por eso ya decidí salirme, porque también Manito me dijo, ¿sabes qué? Vamos a salirnos, registramos los personajes y nos vamos, ¿no? Y santo despapalle que se hizo. ¡Santo! Y pues ya. ¿Manito registra los personajes? Sí. O la mamá de Manito, algo así, ¿no? Sí, la mamá de Manito. Digo, ya lo han platicado. Ajá. Tú no registras nada, simplemente ellos lo hacen y tú dices, ahora de trabajar con las muñequitas me voy a trabajar... Con él. Con él. Sí. Ok. ¿Avisaste a muñequitas o dejaste ir después de los ministeriales? No, creo que dejé ir, no sé si fui a renunciar, la verdad no me acuerdo. Ay, no, no, no me acuerdo. ¿No te acuerdo? Sí. Ok. Y ya de cuenta que ya empecé ya a trabajar con Manito, ¿eh? Ok. Ya cuando registré. ¿Todavía no entraban a Televisa? No. O sea, era meramente el puro show sin tele. Sí, sin tele, sin tele. Y luego ya empezamos a ir de invitar, invitados, porque me acuerdo que creo que hacíamos eventos en el Santa Lucía o así, como que promocionándonos. Ok. Para que nos contrataran porque pues no teníamos tele y las redes sociales no eran tan fuertes. No eran fuertes. Y ya fue como, creo que una vez fuimos al CEU porque este Rubén Garza creo que invitó a Manito o algo así y de ahí nos vio Rubén Garza y nos invitó a, con Lore Lore. Creo que está de pelos, creo que... O sea, Rubén fue el intermediario para entrar a Televisa. Sí, creo que sí. La verdad soy muy malo así para... Sí, es que eres un niño de ocho años. Mi, 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 ¿cómo se dice? Cerevelo. Mi cerevelo está muy chiquito y no procesa mucho. Ok, ok, entiendo. Pero sí, creo que Rubén Garza fue el que nos acercó. Llegó lo nuevo a Guadalupe. Sí, llegó lo nuevo a Guadalupe. El nuevo Travesuras Guadalupe. El nuevo Travesura Chop, ahora más grande y divertido. El nuevo festejo del gol, es en nuestra cancha de fútbol. En el nuevo Espacio Lego, podrás construir lo que tú quieras. Y en el nuevo Arenero, con arena de verdad, juntos los divertiremos. Conozcan el nuevo Inflable, enorme y divertido en Travesuras Guadalupe. En el nuevo Villar, los papás vivirán grandes momentos. El nuevo Pasadizo Travieso, te pondrá los pelos de punta con el nuevo Resbaladero Travieso Extremo. ¿Estás listo para acá? ¡Listo! ¡Una, dos, tres! El nuevo reto será atravesar las telarañas traviesas. El nuevo Espacio de Bienvenida, espectacular. Ahora más grande, más elegante, más neón. Para los bebés, el nuevo Parque de Diversiones, ahora más grande. El nuevo Espacio de Xbox, para todas las edades. El nuevo Mega TikTok Stage, listo para tus mejores trends. El nuevo lugar para que las niñas disfruten Superstar. Conoce el nuevo comedor, amplio y elegante. Disfruta del nuevo y emocionante Escenario Neón. Conoce el nuevo Travesuras Guadalupe, ubicado en la Plaza Pablo Oliva. Aprovecha nuestras promociones vigentes. El nuevo Travesuras Guadalupe. Ahora, de ser una persona que se ponía botargas y después hizo personajes, a tener su propio show en televisión, seguramente fue algo placentero y muy bonito para ti. Fíjate que sí, digo, no te puedo decir guau, porque la verdad, esto no es lo que yo quería. ¿Tú querías bailar? No, yo quería bailar, pero mi sueño frustrado era ser futbolista profesional. O sea, realmente sí quería ser futbolista profesional. Sí, 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 mi sueño era ser futbolista. Por eso digo, tener un programa ya después de tanto tiempo que me dedico a esto, pues guau, o sea, la verdad no cualquiera, ¿verdad? Pero mi sueño frustrado era ser futbolista profesional. Ahorita platicamos con Sergio de eso. Ok, entras a Televisa, entran a Televisa, les dan su propio programa y son un boom. Sí, sí, gracias a Dios, nos tuvimos que cambiar el nombre. Antes eran los malitos, los malitos, pero por la inseguridad, que estaba muy fuerte en ese entonces, Compirri, un saludo para Compirri, dijo, ¿sabes qué? Hay que cambiarle de malitos a manitos. ¿Y de dónde salió el manito? Creo que porque manito. Decía mucho manito. Sí, ya ves que él no te dice, ¿qué onda Miguel? Así, ¿qué onda manito? ¿qué onda manito? O en lugar de decir, ¿qué onda Compirri? ¿qué onda manito? Tengo manito y da cuenta que ahí salió los manitos de la tele, ¿verdad? Entonces el cambio de nombre no tuvo nada que ver las muñequitas. ¿Quieres tomarle el agua? Sí, sí, sí. Sí, por favor, Niyarín. Porque se le escucha la garganta atrofeada. Qué raro que tome por el ojo, ¿no? A ver, déjame intentar. Y aparte, pues es que casi no hablo mucho, ¿verdad? Por eso se me seca la garganta. Sí, Niyarín como que avienta. Sí, nomás tantillo, sí. Pero yo te tengo aquí, hable y hable. No, pero está muy bien, porque me sirve para mí. ¿Para? Sí, para mi habla, ¿verdad? Sí, para mi habla. ¿Por dónde comes? Por los ojos. ¿Ah, sí? Sí, por los ojos. De cuenta que por aquí, de cuenta, me pongo una servilleta. ¿Ah, sí? Sí, para que no se me... Como un babero. Sí, y para que no se me manche la máscara. Ok, y no te lavas los dientes, ¿verdad? Sí, también. ¿Dónde están los dientes? O sea, por aquí, de cuenta que por el ojo. Aquí. Ok. O sea, sí haces todas tus... Sí, todo lo... ...responsabilidades higiénicas. Cuando el moquito se me está saliendo, también así. O si no me alcanzo, va así nomás con la lengua, así. ¡Ay! Pero no, o sea, no es muy seguido. Nada más en los shows de repente. Sí, no es muy seguido. Y no te lo recomiendo. No, no, no. Créeme que no lo voy a hacer. No, no, porque están salados, la verdad. Ok, retomando el tema de Televisa. Sí. Les dan su show, todo súper bien. Se cambian el nombre. Son un éxito. Sí. ¿Le cambiaste algo al vestuario? No, 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 no. Siempre se quedó igual. Siempre fue así igual. Había una cadena que traía mascarín. Sí. Esa era de Sergio. Sí, esa era mía. Yo se la puse. Ese era como que mi toque, ¿verdad? ¿Pero se lo pusiste al personaje? Sí. O sea, se acababa el personaje y te la quitabas. Sí. Ah, no, no, no. Yo la traía. Ah, siempre. Sí, sí. Porque cuando salieron los piratas, se ponían la cadena. Sí, se ponían la cadena. Y fíjate que hay veces que se me olvidaba. Y el niño la traía. ¡Metra! Sí. Y qué vergüenza. ¿O sí? Porque era parte del vestuario. Sí. Nomás que sí. De repente me la quitaba porque aquí el cuello todo verde y así. O sea, no era de oro. No, era plata. Ah, era plata. Sí, pero al principio no era plata. O sea, no era plata, plata. Ya después sí. Sí. O sea, era de chapa, de plata. Sí, sí, chapa de plata y ya después, pues, no, sí. Con Swarovski y todavía después, ¿no? Ya, ya, ya. Ok. Y ahorita es de oro. ¿Dónde está? Ah, no, 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 no traigo, no traigo. Ah, no la traigo. No. O sea, no la traigo, no la traigo. Pero sí es de oro. Sí, sí es de oro. Si es que yo me acuerdo de haberla visto dorada, por eso ahorita dije de oro. Sí, no, 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 era plata. Pero al principio era de plata. Sí, de plata. Al principio era un cordón, ¿no? Sí, era un cordón. Y luego de plata y ahorita ya es de oro. Sí, era un estambre así plateado. Ok, entonces, en Televisa todo bien, pero viene otra separación. Sí. Bueno, nos quitan. Llegó el primero, ¿cómo se dice? La barra infantil. La ley, sí. Sí, la ley. Para quienes no saben, hubo una época donde entra una nueva ley, donde no se pueden anunciar ciertos productos en un horario establecido. Sí. Si no mal recuerdo, creo que es a partir de las 2 de la tarde. Ajá, ya no puedes. Ajá, no puedes anunciar nada con ciertas calorías, que son los productos que se anuncian para los niños. Así es. Por eso desaparecieron las barras infantiles. Sí, de que ya no va a haber nada de la barra infantil y pues digo, sí nos aguitamos poquito, pero bueno, pues ni modo. Y ahí empezamos con las redes sociales, con el YouTube. Empezamos a grabar YouTube y así, y luego de repente grabamos para Teleactiva, no sé si te acuerdas. Ah, sí, cómo no. Teleactiva, ahí grabamos nosotros videos en salones o en recreativos y mandábamos el material y lo pasaban en Teleactiva. Es cierto, sí recuerdo. Y pues bueno, después ya se da la separación de Manito y yo, hay unos problemillas. Unos pedillos. Oh, no, una flatulencia, una flatulencia, pero digo, todo bien hasta ahorita, hasta el momento, todo bien con Manito. De repente me lo topo, coincidimos en fiestas y todo muy bien. Sí, de hecho fue a tu cumpleaños en un programa de televisión que estábamos juntos. Así es. Y todo súper bien, le dio muchísimo gusto oír. Sí, 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 todo bien, ya lo pasado, pasado, digo, gracias a Dios, qué bueno que pasó eso, porque si no, no hubiera tenido lo que gracias a Dios ahorita tengo, ¿no? No te hubieras convertido a verde. Así es. Digo, yo sé que ya pasó, niñerín. Sí. Pero pues hay que platicarlo. Sí, ¿qué? Pues, ¿qué pasó con Manito? Eh, pues, mira, él, déjame le tomo el agua otra vez. El niño como que se quiere sordear. No, no, es que se me seca la garganta. ¿No tienen otro popote? ¿O te ves más difícil con popote? Sí, no, está bien, está bien. Sí, porque sí, sí, sí. No, está bien, está bien. No, está bien, es difícil, mejor sí. O te metes para abajo. Mira, de la que me acuerdo, yo de repente manejaba, voy a manejar la camioneta. Una vez le pegué la camioneta, sin querer o así, y luego me dijeron, ay, te tenemos que rebajar el golpe. Digo, oye, pero pues, o sea, digo, no lo quise, está bien. Yo le pegué, pero yo, no me pagas a mí por manejar, ¿verdad? O sea, me quisieron rebajar y luego me pagaban en 500 pesos y luego me rebajaron a 300. ¿Por el choque? No, no, no. Eso fue antes de que me pagan 500 y lo oye, ¿sabes qué? Es que tú ganas un poquito más, vamos a rebajar a 300. Y yo dije, bueno. Pero pues no es normal, ¿no? Regularmente quieres ir para arriba. Así es, y bueno, bueno, ándale. Y luego ya después de que ya dije, oye, ¿sabes qué? Otra vez, aúméntame 500, aumentaron a 500 y luego pasó la camioneta. Y dije, no, ya, ya, esto no puede ser, no puedo, o sea, no estoy a gusto. Ya pasaron varias cositas que dije, no, y luego aparte, pues Liz, fue cuando me comentó lo de irnos a, acabatelo. Y dije, no, ¿sabes qué? Es hora de... Partir. De partir. Y pues hablé con él y dije, ¿sabes qué? Y me hablaron ya de ella y pues yo estoy de aquí hasta, no sé, 15, 20 días. De aquí te cubro a 15, 20 días y ya hasta ahí. Ah, bueno, no, perfecto y ya. Fue cuando me fui. No, yo me dije. No, se me fue la voz. Toma la estopa, la estopa. Oye, yo tomé, tomé agua y no hay agua aquí. Pásenle agua, por favor. Mira, aquí Ingenio nos mandó esta agua especial. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. ¿La puedo poner aquí en mi termo? Sí, claro, claro, es tuyo. Bueno, no es tuyo, es de Sergio, te lo va a prestar. Sí, sí, sí. Se lo está prestando. Ah, muchas gracias, mira. Mira. Y en la casa no hay agua. Entonces le dices, oye, pues me voy. ¿Quedaron bien? Sí, 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 quedamos bien. Digo, le avisé. Le dije, ¿sabes qué? Voy a 15, 20 días. No, todavía no te preocupes. Ya me fui y ya. Digo, cumplí. Yo no, no. No me fui, no quedé mal, ¿verdad? Tú sabías que el personaje de Mascarín se iba a quedar ahí y que alguien más lo tenía que hacer. Sí, 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 sí. O lo quisiste pelear. No, la verdad no, no, no. Eres una persona de mucha paz. Sí, 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 sí. Digo, que me decían, bueno, yo me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer? Y después, cuando me ofrecen acá, los programas que fui, me prestaron la máscara del hijo del ninja. Del hijo del ninja. Y, bueno, pues se dio lo del ninja, por Mascarín y por Gasparín, ¿verdad? Y por el hijo del ninja. Sí, por eso niñarín. Pero dije, no, pues no, mejor para que pelear, ¿verdad? Y me decían de que hazla del sapito, es la canción del sapito, cuando ya ves que es la Mascarín, cántela del sapito. Dije, no, 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 tengo que sacar otra cosa. Otras cosas. Para que no sea lo mismo, ¿verdad? Pero lograste algo muy chido. ¿Qué? Lograste posicionar a un nuevo personaje muy similar. Sí. Es la misma alma, la misma esencia, porque al final de cuentas es el... Que no quise, perdón, que no quise cambiar mi voz, porque yo mi voz la hice, ahora la hice. Y sí sentía que si la cambiaba, pues no... No, no, no. O sea, lo ideal era eso, conservar la voz. Pero lograste separar perfectamente a Ninjarín de Mascarín. Así es. Tanto que la gente ahorita ve a Ninjarín como el original. Sí. Y es algo difícil. Sí, sí, sí. Digo, y también las frases. O sea, por ejemplo, ¡Está buenísimo! Si ya no la digo. De repente que me dicen decirle, ¿Cómo estuvo? Y lo... ¡Está buenísimo! Y dije, tengo que sacar otra... Otras frases. Otra frase. No sé, saqué la... ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena! Y la del pato ping-pong. O sea, y la del sapito ya no, pero tengo que sacar una canción y digo que no es mía, pero... ¿La posicionaste? La posicioné, que pegó mucho. No llores. No, 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 fue... Es la garganta, es la garganta. Me da mucho sentimiento. Oye, y el hijo del ninja, si quieres, mira, apriétalos de aquí para que no se te caigan. De este lado, está flojo. O sea, de aquí, de aquí. Para que te... ¡Ándale! ¡Ándale! Te va a quedar más cómodo ahí. Sí, que se me están cayendo. La parte por la máscara se resbala. Se te resbala. Sí. El hijo del ninja te dio autorización de utilizar su máscara y todo. Sí, sí, sí. No, muy buena onda, muy buena gente. Ángel Garza. Ángel Garza. Que le mando un saludo. Sí, muy bien, muy bien. Me apoyó mucho. Porque pudo haber dicho, oye, no, es mío. Sí, claro, claro. Qué chido que se... Y como él ya estaba saliendo más de... Sin la máscara. Sí, sin la máscara, pues, dijo, sabes que adelante no me afecta. Llegas a Acábatelo, vas transformando y tienes otro boom. Sí, la verdad, sí, sí no fue muy bien. Digo, que fue la colita, ya no era el... ¿De quién? No, 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 no. O sea, la colita de Acábatelo. Ah, yo pensé que por eso habías dado un boom. No, no, no. Que fue la colita de Acábatelo, que no fue el boom. Bueno, era el boom de Acábatelo, pues, nosotros no estábamos, pero nosotros entramos ya así en lo último de Acábatelo. En la última racha. Pero no fue muy bien, no fue muy bien y gran aceptación de la gente, ¿no? No habían trabajado Liz y tú tan juntos, ¿verdad? No. Liz estuvo en manitos un tiempo, pero no eran como... No, sí, muy pegados, no. Ella trabajaba en otro show y yo con manitos, ¿verdad? Pero así, juntos, juntos, no. ¿No hacían mancuerna? No, 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 no. No hacíamos mancuerna. Y se da la oportunidad en Acábatelo y qué tal fue para Ninjarín hacer mancuerna con Bimbomba? La verdad, sí, muy bien. Muy bien, muy contento, pero la verdad es que chocamos mucho. Sí. Espérame, déjame tomar la batalla. Tómale, tómale, por favor. No me... Ay, no, pero... Ay, no, qué pena. O quieres... De una vez hablamos con Sergio, si quieres, para que ya no batalles. No te preocupes, no, hombre. Ahorita me sale la vas. Ay. Pero sí, te digo. Es que se me hace que Sergio platicaría mejor lo de cómo se lleva... ¿Quién? Liz y el personaje de Ninjarín. Bueno, pues como tú quieras. De una vez, ¿no? Sí, nomás que te... ¿Cómo se dice? Te advierto una cosa. ¿Cuál? Casi no habla mucho el muchacho. No, yo ahorita hago que hable. Sí, señoras y señores, en esta segunda parte de Pragmático, al segundo invitado, dos en uno, aquí está peinándose. Chéquelo bien, es el mismo. ¡Sergio de la Rosa! ¡Qué hora, Checo! ¿Qué hora, Checo? Hola, ¿qué tal? ¿Hacele para que estés batallando? Sí, ya, la verdad, sí. Muchas gracias, Miguel. Casi no haces la voz de Ninjarín tanto tiempo prolongado. No, 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 la verdad. Sí me canso. O sea, me canso. Bueno, en el show hablo muy, muy, muy poco. No hablo tan seguido como ahorita en el podcast. Pero sí, ahorita ya me está molestando. Ahora sí, platícame. Hablando del show, Liz es la que lleva la batuta. Tú te avientas esos comentarios de comedia. Ajá. Es que sí, la verdad, como los dos somos chistosos, chistosos, chocamos mucho. Hay veces que yo quiero decir un chiste y ella no me deja. O sea, al contrario, me tapa y ella habla. ¿Verdad? Y hay veces que yo nada más le echo los ojos de que... Como tú. O sea, por ejemplo, que yo quiero decir algo y te callas, ¿verdad? Te callas para yo poder decir algo, ¿verdad? Pero ella no. Ella me tapa o igual. Ella quiere decir algo y yo la tapo y ella luego me echa de que me hace. Pero yo creo que sin querer, ¿no? Sí, 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 claro. Pero, digo, como los dos somos chistosos, o sea, no es patiño. Ella me... Los dos son cómicos. Sí. Ella me patiña, pero no es tanto ella... ¿Cómo se dice? Por naturaleza, como patiño no lo es. No, no, no. Es más cómica, ¿verdad? Oye, y llega un momento donde te está madreando todo el tiempo, Liz. Aunque sea el personaje, pues todo el mundo sabe que eres tú. Sí. Te dice que no trabajas y que mandilón y bla, bla, bla. Todos sabemos que es un rol que toman como para el desmadrito. Ajá. Pero no llega un momento que te dice, ¿ya, párale? No, 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 no. Fíjate que no me enojo y no me... No lo tomo tan personal, ¿verdad? O sea, es parte del show. Sí, ya tienen bien identificado qué le toca a quién. Así es, así es. Bueno, ahora sí, regresando a platicar con Sergio. ¿Cómo fue tu infancia, Sergio? Ay, fíjate que... Digo, bien, no me quejo. Digo, poquito porque no viví con mi papá. Mis papás están separados. Viví más con mi madre. Pero, digo, triste. Te lo digo triste porque, pues, no... Me sentía mal en la escuela cuando iban los padres de familia ahí. Pues, no, no iban los dos, ¿verdad? Solamente mi mamá. Pero, ¿no iba porque no podía o porque la relación no estaba tan...? La verdad, no... ¿No sabes? Sí, no sé, pero sí sentía feo que no estuvieran mis papás. ¿Cada cuándo veías a tu papá? No sé, yo creo que unos a la semana o quince días lo veía, lo veía. ¿Tú ibas a él...? No, él iba. Él iba a ver. Sí, él iba... Hay veces que me iba a recoger a la escuela que hubo una vez que no le avisó a mi mamá que iba a ir por mí y él me llevó a comer y pues mi mamá bien asustada preguntando por mí a los maestros o a los vecinos y pues no, bien asustada hasta que ya llegamos ya en la tarde como a las cinco o seis de la tarde. ¿Tú bien feliz? Sí, bien feliz porque me ha llevado... Creo que fuimos al Kentucky. Ok. Y obviamente le había dicho ¿por qué no me avisaste? Sí, sí, sí. No, se lo peorrió. Se lo peorrió. Pero sí, sí. Muy padre. ¿Más hermanos, Sergio? Sí, tengo dos hermanos. Ok. Dos hermanos más grandes. Yo soy el bebé. Ok. ¿Y cómo se vivía ese ambiente en tu casa teniendo dos hermanos mayores? ¿Eras el machiflado? ¿Eras el consentido? Sí, sí. Fíjate que sí. Yo siento que sí porque mi hermana me decía que se enojaba porque yo le decía a mi mamá es que mi hermana no quiere que ponga los cassettes. Yo tenía los cassettes de las muñequitas. Ok. ¿Verdad? Y decía mira mamá Sofía no me quiere dejar poner el cassettes de las muñequitas. Y ya de cuenta que mi mamá le decía a mi hermana se enojaba con mi hermana y creo que decía che guarro. No, es decir es consentido. Sí, sí, sí. Pero todo bien. ¿Eras desmadroso en la secundaria o no? No, no. Fíjate que no. Era un chavo muy tranquilo. Como ahorita. O sea siempre ha sido tu personalidad así. Sí, sí, sí. La verdad no. Nunca fui despapay. La verdad. Regularmente en la secundaria nos ponen a un taller. Ajá. ¿Qué taller escogiste? Electricidad. Y dime si agarro algo. No hombre tengo power. No, así que miedo a agarrar un cable. ¿Y qué aprendiste o qué? Pues no. ¿El cauterizador? Nada más yo creo que sí pero fíjate en la casa de repente le hice la aventada que oye hay que cambiar esto y le digo no, mejor prefiero yo pagar o sea hablarle a alguien que sepa. Y ahí está la machetona y ella agarrando cables y ella no le tiene miedo a nada. La verdad mi respeto es para Liz. A Liz Elizondo. Fregona, bien fregona. Este podcast se realiza en Ingenios. Ingenios tiene un estudio 360 donde puedes realizar tu podcast, comerciales, contenido digital, sesión de fotos, lo que tú quieras. Contamos con audio profesional, iluminación, micrófonos, cámaras HD que es a través de la cámara que me estás viendo y puedes hacer tu contenido. Más información aquí. ¿A partir de qué edad empezaste al estadio, Sergio? Ay, fíjate que yo creo que tenía unos soy malo para las fechas pero yo creo que unos 20 años. Ah, ya grande. Sí, ya grande. La verdad soy sincero yo antes era americanista. Uh. Era americanista pero me rehabilité. Me rehabilité. ¿Pero por qué eras americano? ¿De dónde salió tu gusto? No sé. ¿Siempre has sido regio? Sí, sí, sí. Naciste aquí todo el digo, viviste aquí todo el tiempo. La misma pregunta me hacían oye, entonces no eres de aquí. Y yo no, sí, sí, sí. Pero no sé por qué la América. ¿Por la tele o qué? No sé. Y digo, mi ídolo antes era Coutempo Blanco porque era el jugador top de las Islas de la América. Y yo decía, quiero ir a ver, jugar a la América y a ver Coutempo Blanco. Pero por mi trabajo, por las muñequitas, los shows infantiles, era viernes, sábado y domingo en Friega y pues los juegos son en fin de semana. Y nunca, la verdad, nunca fui, no se me hizo ver a la América ni a Coutempo Blanco. O sea, eras americanista pero nunca viste jugar a la América. No. Y de América, o sea, mi equipo era de América, pero de Tigres y Rayados le iba al Rayados. Ok. Porque mi papá en paz descanse era Tigre, tengo un hermano que es Rayado y otra hermana Tigre y dije, no, de Rayados y Tigres yo soy Rayado. Pero siempre era americanista, me ponía así en la orilla de la cama y ponía mi playera de la América extendida, sacaba mi peluchito de la águila y yo le decía a mi mamá que no me interrumpiera porque si me interrumpía podían perder y así, o sea, muy intenso. Pero qué raro que sea la América, o sea, tuvo que haber algo detonante. No sé. ¿Habrá sido Coutempo Blanco en ese momento? A lo mejor, no sé. ¿Dura muchos años en el América, Coutempo? Sí, sí duró un buen, digo, nada más era él, digo que me acuerdo este, Pavel Pardo, varios, varios jugadores muy emblemáticos de la América, pero dije, bueno, ya de Tigres y Rayos, hasta que se me hizo, cuando era mascarín, conocer a Jesús Zavala, jugador, que él me hace una llamada y me dice, oye, es que para Halloween quiero vestirme de mascarín. Y dije, ah, qué fregón, tendrás un vestuario, le dije, no tengo, porque vendíamos vestuarios de niños nada más, pero te lo hago, te lo mando a hacer. Le había dicho, si contras el show, vestuario gratis. Vestuario gratis. Y se lo mandamos a hacer y se lo regalaron. Y total, de ahí hicimos una buena amistad y de repente que me dice, oye, ¿qué onda, cómo andas? Me habla por teléfono. ¿Cómo andas? Le digo, bien. Te voy a pasar a un amigo. Y le digo, bueno, hola, vos de niñita, ¿cómo estás? Y era Humberto Suazo, Chupete Suazo. Y le digo, ah, qué onda, ¿cómo estás? ¿Sabes quién habla? Y se vuelve a niñita. Digo, con su acento chileno. Y yo, no, muy bien. No, es que tiene dos gemelas y un niño. Dice, no, son fan, fan tuyo de mascarina y quería ver si un vestuario. Y le digo, claro que sí. Yo le dije, Luis, yo se los pago. Yo se los pago, yo se los pago. Total, sí, se los, Liz y yo fuimos a llevárselos al barrio. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. Y digo, de ahí de cuenta que ya me empecé a hacer. Te olvidaste de la América. De la América y con Jonah también. Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Fuimos a las fiestas de Jonah y también me invitaba a su casa. Porque él, de cuenta que me decía, va a ir César Ritual. Va a ir a tatuarme. Para que caigas, ¿verdad? Pero para que tú vayas a ver o qué. No, o sea, reunirnos. De cuenta que él iba a tatuar y yo creo que una cerveza para que vayas. Le digo, muchas gracias. Ahí te paso la dirección. Pero la verdad, digo, me arrepiento de no haber ido porque, y no iba porque no tenía carro. Y a mí me da vergüenza llegar en taxi o así. Porque no había Uber. No había Uber. Y dije, todos me decían, no, pero que te valiera. O sea, pues ibas con ellos. Y digo, todos empezaron desde abajo. no tenían carro. Pero a mí me da vergüenza que me vieran en taxi. Y pues no, nunca fui, nunca fui. Y sí, sí, me arrepiento mucho. Pero sí, ya después de ahí ya empecé a hacerme muy rayado hasta que llegué a comprarme un abono. El abono, más, digo, no le sé al fútbol, pero tengo entendido que puedes entrar a todos los partidos, ¿no? A todos, menos a los cuartos de final, semifinal. O sea, sí puedes entrar, nada más que te cobra. Ok. Tengo entendido que Messi está jugando con el Miami. Sí. Y que si ganan, precisamente hoy, ¿verdad? Ya ganaron ayer, pero falta otro que... O sea, que si ganan va a venir Messi aquí. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Vas a ir? Sí, no, claro, no, 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 es lo que estamos platicando Liz y yo que... Bueno, Messi ya está, ya pasó a la siguiente ronda. O sea, es un hecho que Messi ya pasó. Sí. Falta de rayados. Falta de rayados. Si rayados pasa, el problema es que ojalá y no se lesione Messi porque si se lesiona bien el equipo, pero él no, ¿verdad? Pero esperemos, primero que gane el rayado y luego ya vemos... Es la primera vez que vendría Messi. Sí. Y en el estadio de rayados. Y el juego de vuelta sería ahí en el de rayados. O sea, primero es ir a Miami y en el de ida y luego en el de vuelta sería aquí. ¿Cuándo? O sea, ¿Serían dos, tres semanas? Sí, no, sería en abril. Ah, bueno, sí, sí, sería en... Pasando Semana Santa. Entre el 9 y el 12 de abril. Sí, el 9 y el 12 de abril. Cerca de tu cumpleaños. Ah, es cierto. A lo mejor vas a hacer tu fiesta y no vas a ir. Sí. No, qué chingada. No, qué fregado. Sí, fíjate, una vez le cambié a Liz, Liz cumplió el 19, cuando cumplió el 19 de septiembre y ese día cayó el 19 de septiembre y ese día cayó el clásico. Le dije Liz, cambia tu fiesta, cambia tu fiesta y cambió la fiesta por ir a ir al clásico. No recuerdo si ella me acompañó o fui yo, porque solamente yo tengo un abono. Ok. O sea, ¿Estabas tú solo? Sí, siempre voy solo. ¿No vas con amigos? O sea, voy con amigos, pero como yo nada más tengo un abono, es nada más un asiento y mis amigos están en otro lado. O sea, no les toca donde mismo. No, no. Pero ya conoces a la gente alrededor seguramente. No mucho, porque algunos no van y rentan el abono. Sí, rentan el abono y pues la verdad no, pero digo, en el gol o así, pues la choca así, o vamos rayado. Disfruta así al estadio. Sí, la verdad, sí, disfruto mucho. Creo que es tu mayor pasión y digo, no lo quiero llamar vicio, porque no es un vicio, pero sí es como tu. Mi hobby. No sé, mi. ¿Qué pasa si hay un show de Ninjarín y Bimbomba y un clásico al mismo tiempo? ¿Vendes el show o vas al clásico? No, mira, por ejemplo, antes, antes sí, sí lo vendía, ahorita ya no. O sea, no, no, o sea, no es de que no lo venda, pero vendo antes, o sea, por ejemplo, si el juego es, por ejemplo, este clásico que viene es a las nueve. ¿De la noche? Sí, nueve de la noche y le dije yo a Dani, le dije, oye Dani, nada más vende hasta las seis o siete de la noche y ya después de ahí ya no, ya no, ya no vende, ¿verdad? porque pues digo, trato de, digo, que la mujer estaría mal porque estoy dejando trabajo, pero digo, no es siempre, no es siempre y hay veces que las fechas ya están ocupadas porque yo le paso a Dani el calendario, sí, digo, oye, ¿sabes qué? Los que digan BBVA, ese por favor bloquele, así lo, no, ¿sabes qué? Ya hay, bueno, ya, ya, si ya está vendido, ya, voy, voy a la piñata y pierdo ir al estadio. Digo, no creo que esté mal porque todos los seres humanos tenemos que buscar un balance entre la familia, el trabajo, los hobbies, bla, 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 pues si ese es tu balance y te hace feliz. Sí, y digo, ahorita que, no sé por qué no me viene a la mente lo de Messi, digo, estamos platicando, Liz y yo, me dice, para que lleves a Regina, ¿verdad? Porque Regina, no sé, no sé de dónde, pero de cuenta que estoy viendo el juego o algo y, oye, ¿está jugando Messi? Y luego, no, y lo, oye, ¿y ese es Messi? No. O sea, ubica a Messi. Sí, 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 sí lo ubica. Y yo cuando vi que a lo mejor podrían jugar, dije, estaría padre llevar a Regina para que, pues imagínate verlo ahí. Claro. De que le gritara ahí, Messi, Messi, digo, porque va a estar muy difícil nosotros viajar a donde él juega en Miami para, para poderlo verlo, porque sería más, más costoso para nosotros. ¿A Sally no le interesa el fútbol? No, casi no. Digo, tampoco a Regina, pero, pero sí, Messi. Pero sí, ella es la que, Messi, 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 digo, estaría padre, como, como una experiencia. Nada más que, eh, ahí sí batallo mucho para lo del baño. Yo le digo a Liz, oye, pues lo del baño, pues sí, no, si fuera un niño, pues me meto yo con él. Pues a lo mejor es para darla afuera y, pero sí, sí, sí es complicado. es complicado. Sí. Tu sueño frustrado, así lo mencionaste tú, ser futbolista. ¿Intentaste? Sí, intenté. Llegué, llegué a ir a dos pruebas, una con tigres, otra con rayados, no se me dio. Y, pues, la verdad, como mis papás estaban separados, mi papá no, no me dio el apoyo, siento que no me dio el apoyo, como otros papás de que te llevaban al, al entrenamiento, o de, o estar insistiendo, de verdad, sí, eh, no se me dio, pero llegó un momento, cuando estaba en Televisa, le dije a Mario Castillejos, dije, oye, es que quiero, quiero sacarme la espinita, nada más, yo sé que, por mi edad, ¿qué edad tenías en ese momento? ¿20 y tantos? 24, 23, 24 años, eh, y para ser, el futbolista, hay, hay huercos, si, hay huercos que debutan a los, 15 o 18 años, ¿verdad? Ok. Ya la verdad, ya está muy, muy grande, le dije, oye, quiero sacarme la espinita, no, pues déjame checar, así me dijo, déjame, le digo Marteloto, Marteloto era el de las, fuerzas básicas, pues no, no checó, así como que me dio el avión, ok, y le dije a Toño Nelly, Toño Nelly, y, dijo, déjame, hablo con Marteloto, y así a la semana, yo creo, me dijo, oye, ya hablé con Marteloto, vas, te presentas hasta el día, en el cerrito, era cuando entrenaba en el cerrito, te presentas hasta el día, y, oye, pero que nomás va a ser tres días, yo con esos tres días, digo, vivir la experiencia, ¿verdad? Pero, pero en esos, en esos tres días, te pudieran decir, oye, sí, o no. Si era muy bueno, sí, ok, si era muy bueno, sí, sí me podían escoger, pero la verdad, no era que era malo, pero, los muchachos con los que yo entrenaba la sub 20, eran niños de sub 20, ya llevaban, más ágiles y, sí, llevaban un proceso ya, muy, muy alto, y aparte, corrían más que yo, sí, tenían un entrenamiento previo, así es, así es, y, digo, se me dio, se me dio, no me quedé tres días, me quedé casi un mes, órale, digo, ahí yendo, y algunos me identificaban, ah, tú eres un mascarilla, un mascarilla, un mascarilla, pues traía la máscara, no, no, ya sé, ya sé, pero, al menos te sacaste esa, sí, me saqué la espinita, que, y, de repente, perdón, de repente nos mandaban al, al barrial, ajá, para hacer interescuadras, no jugué, interescuadras con el equipo, ¿qué es interescuadras? es jugar, o sea, por el primer equipo de rayadores, contra la sub-20, ok, para entrenar, ¿verdad? Para hacer ahí un fútbol, ya, pero, pues yo, a mí no me metían, pero, o sea, vivir la experiencia, digo, ya conocía yo a los jugadores, pero, pero aquí, sí, sí, verlos ahí, a nivel de cancho, así es, así es, voy a decir, méteme ahí tantillo, sí, pero, sí, sí, digo, estuvo muy padre la experiencia, y sacarme la espinita de eso. Pues al menos estuviste muy cerca. Sí, 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 sí. Ahorita que mencionas que tu papá, a lo mejor no te dio ese apoyo, ¿no? ¿Qué has hecho como papá tú, para no replicar lo que viviste en la infancia, y tratar, digo, todos tratamos de mejorar lo que creemos que es correcto, porque tampoco podemos decir que lo que hicieron nuestros papás fue incorrecto, pero siempre tratamos a nuestros hijos como mejorar lo que nosotros vivimos. Digo, trato de apoyar a lo que quieren ellas, ¿no? Seili estuvo en gimnasia, y la metimos a gimnasia, y estuvo chiquilla, y ahorita ya no, pasó lo de la pandemia y todo eso, pero ahorita ella quiere ser bailarina, quiere bailar, y digo, la metimos un ratito, digo, tratar de apoyar lo que se pueda, ¿verdad? Lo que a ellas les guste. A Regina, pues la verdad, fíjate que no, no ha estado así en deporte. Le gusta más como la artisteada, ¿no? Sí, sí, fíjate que ella sí más, digo, también Seili, pero sí, Regina es más, más. Seili baila súper bien. Sí, yo creo que salió a mí. A ti. Es que todos así en, subo un TikTok o así, eres tú, eres tú, eres el, da cuenta un clon. Es que además de que se parece mucho a ti físicamente, cuando baila, sí, 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 está muy genial. se les dio, digo, bueno, pues tiene de dónde sacarlo, no nada más mío, que Liz también baila. También tiene talento. Así es. Tuve aquí a Liz, y me platicó de cómo se enteró que iba a ser mamá. ¿Qué sentiste tú cuando ibas a ser papá? El fregazo de responsabilidad. Digo, muy bonito, muy bonito, muy padre, pero sí te friqueas porque pues no, no tienes la, no tenías la solvencia económica que a lo mejor quisieras. Se necesitaba. Así es, así es, pero una experiencia muy bonita. Sí, sí me quedé en shock tantito, pero pues ya después se pasó, sobra, ya se pasa. ¿Te dio miedo? Sí, sí, sí me dio miedo por el, porque qué iba a hacer, o sea, digo, pues no, no, no ganar bien, y qué voy a hacer hoy, pañales o la leche, y ya pensando en la escuela y esto, pero digo, pues ese es un. ¿Cómo le dijiste a tus papás? Ay, fíjate que no, no recuerdo. Porque es difícil decirle a, oye, fíjate que embaracé. No, sí, pero, ay, no, fíjate que no, 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 no me acuerdo cómo, cómo le dije. Digo, que no lo, no lo tomaron, que yo recuerdo, no lo tomaron a Mal, la que sí fue la, la mamá de Liz fue la que. Te enfrentaste a ella. Sí, le dijimos los dos, le dijimos los dos, de que, oye, estoy embarazada, y luego luego fue ella la que dijo, ¿y cuándo se van a casar? Luego luego fue cuando dijo, de que luego luego se van a casar. Y luego, ay mamá, eso ya después y que no sé qué. Y el papá no, o sea, pensé que el papá iba a ser más, más. Duro. Más duro, pero no, llegué con una cerveza y. Salud. Salud, salud. Pero sí, no, todo bien, la verdad, sí, sí, con ellos muy, muy bien. Y te hago la misma pregunta que hizo en su momento de la mamá de Liz, ¿cuándo se van a casar? Si Dios, si Dios quiere, el otro año, el otro año, ya es una promesa, digo, que sí lo quiero y, y quiero llegar al altar con ella, y que ya estamos casados por el civil, pero, por la iglesia queremos. Y una vez que andábamos allá en Santiago, le hice la promesa que fuera allá en la, en la, en la iglesia donde sus papás se casaron. En Santiago. Ahí en Santiago. Ahí se casaron y yo le dije que, si Dios quiere, eh, ahí. Dos mil veinticinco. Dos mil. Ya nos estamos apurando con el salón. Sí, dos mil veinticinco. Y digo, ahí, si me pueden checar también las iglesias que tengo que pasar para pagar, porque creo, creo que te multan, ¿no? Por, por brincarte. Por brincarte las iglesias. No sé si hay que moverla a Santiago más para acá o algo, pero sí, queremos, queremos en esa que, que fue muy especial para, para sus papás. Ok. Y, y la promesa que le hiciste fue de palabra o hubo un. No, no fue de palabra, pero, mi suegra falleció y dije, me, le tengo que hacer ese, ese, ¿cómo se dice? Cumplir esa. Esa, cumplir eso, eso. Digo, desgraciadamente no va, no está, pero, pues bueno. Se los he dicho en muchas ocasiones, son una de las parejas más estables que conozco en el medio. ¿Cómo le hacen para poder combinar chamba, hijos, hijas, su estabilidad como pareja? Digo, no es fácil, o sea, no es fácil porque sí, a lo mejor dicen, no, no, no se pelean o ven todo amor, pero de repente sí, sí nos, nos peleamos o discutimos, pero tratamos de hablar, tratamos de hablar porque la verdad, yo soy muy, ¿cómo se dice cuando no? ¿Te cierras? ¿No quieres hablar? Sí, me cierro, muy, muy, hay una palabra, sí, o sea, que ella me dice, oye, pasó esto y de cuenta que yo me quedo callado y no quiero hablar, o sea, pero por, te quedas callado por llevar la paz? No, es que así soy yo, muy, es que hay una palabra. ¿introvertido? No, 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 cuando yo quiero hablar contigo, o sea, aclarar las cosas y no, tú no, muy cerrado, o sea, muy cerrado en esas cosas, me amacho y no, y no, y no quiero ahorita, no, no, y hasta cuándo, hasta cuándo, no, al rato y al rato y al rato. O sea, es hasta que tú tengas ganas de arreglar. Sí, sí, digo que estoy mal, la verdad. pero que también puede ayudar a que las cosas se calmen, porque si los dos, dos personas, no hablando de ustedes, dos personas andan calientes y se gritan, se dicen, pues vale madre. sí, 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 y digo que ella dice, Liz, no quiero, y de repente me lo dice, no quiero dormir enojados, digo, porque la verdad no sabes al otro día, al otro día y, y sí me lo dice, pero hay veces que yo me enojo mucho y, y me cego, o sea, y hasta que después ya arreglamos las cosas y digo, chínalas. Sí, pero la madurez también que van adquiriendo individualmente y luego como pareja los van haciendo más fuertes, ¿no? Así es, así es. Oye, ¿cómo reciben la noticia que se termina Cábatelo? Porque estaban en un momento muy bueno. Había rumores, había rumores que a lo mejor ya se terminaba y luego ya nos dan la noticia de que, ¿sabes qué? ya en, creo que en 15, 20 días se termina Cábatelo y, pues bueno, nosotros dijimos, ay, ¿lo qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creo que, no sé si estamos en YouTube. Ok. Era plena pandemia. Sí, 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 sí. Y dije, ni modo, ya la verdad, digo, duró muchos años, la verdad, Cábatelo y, digo, no es, no es por decir, pero digo, siento que ya era hora de, de llegar a un fin. Ajá. Correcto. Así es. Antes de que se viera mal, más mal, o sea, de, no sé, sin rating, no sé, verdad, o sea, llegar a un punto que, que fuera, que fuera bien. El mejor regalo que puedes dar es algo personalizado, para ti o para cualquier ser querido. Y TermoJest tiene una gran variedad de termos de diferentes tamaños, de diferentes colores. Tú le puedes poner aquí lo que quieras, nombre, logotipo, caricatura, lo que se te antoje. Y además, si dices que estás viendo Pragmático, te van a hacer un súper descuento y te van a regalar una tapa como esta, con candado y además un popote. TermoJest personalizados. Duraste varios años sin estar en televisión y de repente arranca un proyecto en Azteca, el show del 7, entra Liz y pues yo decía, en algún momento me lo voy a traer, pero no tenía cómo, ¿verdad? Sí. No tenía con queso, hasta que se libera ahí un presupuesto y te digo, te vienes para acá y dices, va. Mucha gente decía, es que Liz a fuerza lo quería meter. No fue así. No, 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 no fue así. No, digo, duré mucho, mucho tiempo sin, sin, sin tele. Digo, me gusta, no es, no era mi pasión de que, como te digo, era futbolista, pero sí se extraña hacer tele. Y cuando, cuando me ofrecieron, dije, va, va adelante, no, no es de que me hayan dicho, vente para acá y, y digo, te conocía un poco en, en Televisa, pero no me equivoqué en entrar ahí contigo. Todo padre, ¿no? Sí, no. La pasamos cool. Una experiencia muy, muy padre, muy padre. ¿Y vienen cosas nuevas para Ninjarín en televisión? No sabemos. ¿En eso andas? En eso ando, en eso ando, ahí estamos, estamos checando a ver si, si, si se nos da algo. No, no puedo spoilear, pero creo que se pudieran fusionar dos cosas que te gustan. Ojalá, ojalá. No, no quiero, no quiero adelantar cosas, pero. Yo lo spoileé. Sí, sí, no, no, está bien, está bien, está bien. Pero ojalá, ojalá y se dé, se dé, se dé esa, digo, esa oportunidad. Así es, ahorita hablando del show del 7, te quiero agradecer, la verdad, aquí ahorita, por todo, por todo el apoyo, por confiar en un servidor, de pertenecer al show del 7 y por darme, darme esa, ¿cómo se dice? Mi espacio y por proyectarme, por, guiarme también. Mi respeto, mi respeto para, eres una persona bien chingona. Ah, muchas gracias Sergio, tú también y, y cuando se fue armando el show, creo que nadie se equivocó en, en esos elementos y tú eras un elemento importantísimo y que cuando se tomó la decisión por parte nuestra de terminar el proyecto, dijimos, bueno, lo vamos a terminar porque quisimos nosotros y en un momento fregoncísimo, entonces, al contrario, agradezco tu talento, tu tiempo porque hicimos cosas muy chidas, en muy poco tiempo, de, de lapso y en muy poco tiempo al aire, teníamos 45 minutos y hacemos cosas muy, muy chidas. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Y, bueno, pues. Oye, quisiera tocar el tema de tu papá, sé que en la, lamentablemente, tuviste esta pérdida, pero, nunca te vimos, no sé si no quisiste mostrarte tan vulnerable, pero seguramente tuviste momentos así. Sí, sí, la verdad, sí me pegó mucho la pérdida de mi señor padre, digo que fue muy duro porque primero se fue a mi abuelita, la mamá de mi papá, que ella fue por la edad, creo que tenía 98 años, y, a raíz de ahí, me avisa, oye, falleció tu abuela, estamos aquí en la casa. ¿Quién te avisa? Mi papá. Ok. Y, pues todos, los primos, tíos, fuimos ahí a la casa, pues cada quien le dio un beso de despedida a mi abuela, y de ahí fue cuando se infectan de. Ah, ok, o sea, el momento de despedirse. Sí. Se propaga. Se propaga el. Y, a raíz de ahí, se va mi abuelita, se empiezan a salir, de que yo salí positivo, yo salí positivo, yo salí positivo, fallece, fallece mi tía, una tía. ¿En un lapso corto? Cuatro días, yo creo. Ah, o semana, fallece mi tía Laura, y luego después fallece mi tío Hugo, y luego mi papá. O sea, cuatro. Cuatro. Menos de un mes. Ay, cabrón. Fue muy duro, la verdad, sí, fue muy duro. Digo, y, más, porque no lo pudiste despedir bien. Sí. Por lo que, no se podía. Entrar y convivir. Creo que no se podía, estar en el atout, a fuerzas era, por COVID. Cremación. Cremación. Sí. Sí, 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 sí fue muy difícil. Sí, la verdad, sí, sí fue. Mejoraste tu relación con tu papá, más grande, ¿no? Sí. O sea, al principio, en la infancia, hablábamos que había como esa distancia, pero luego yo sí te veía, muy apegado. Sí, la verdad, antes no convivía mucho con él, la verdad, no, era muy, muy pocas veces que nos veíamos, de repente, no sé, se fue dando, se fue dando, empecé ahí ya más con la familia de mi papá, y pues bueno, yo creo que disfruté hasta los últimos minutos de mi papá. ¿Era una época donde no había como medicamento, tratamiento, fue muy al inicio de la pandemia? No, o sí, a ver, digo bueno, le doy cuenta que lo tuvimos en la casa, ahí en casa de mi abuela, unos tres, cuatro días, mi tío, chava, que ahí está, dice, ya ves que hubo como tipo un, que se acababa el oxígeno, no sé si recuerdas. Sí, 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 que estaba como mucha demanda del oxígeno, y decía él, oye, es que tengo miedo porque él, mi tía también está infectada, pero estaba en otro cuarto, y decía, yo tengo miedo de que se me vaya a quedar sin oxígeno, aquí, y cómo le hago. Sí, porque hasta vendían como clandestinos, y se hacían filas con la gente, con los tanques. Sí, con los tanques y todo eso. Decía, oye, mejor hay que internarlo, porque pues tengo miedo que se me vaya, se me quede sin oxígeno. se dio el, 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 ir al, ¿cómo se dice? al hospital, ahí estuvo ahí en el hospital, y poco, no sé, fue empeorando el, el caso, porque era, de que le ponían más oxigenación, y que más alto, y más alto, y más alto, hasta que, y él decía que no, que no quería que lo entubara. Ok, él lo pidió. Sí, él dijo, no, 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 pero mis tías de que, no, hay que dar hasta el último, hay que dar hasta el último, que eso, y como, eh, él había dicho que no, le dijeron ahí a la doctora, que sabes qué, entúbenlo, tú, nosotros firmamos, y no me acuerdo quién firmó, y se, se entubó, pero pues no, no aguantó. Qué difícil, Sergio. La verdad, sí, 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 y más que tú tenías acá, a tu familia, o sea, a tus niñas, y mostrarte fuerte también, me imagino, ¿no? Sí, no, no, estuvo muy, muy fuerte, digo, pues, maldita p***, maldita p***, que, que nos quitó. A muchos seres queridos. Así es, así es. Gracias por compartir esa información. Oye, y para cerrar, me platicaste hace unos meses, tu vida a Disney, que tú decías, como que te daba igual, ¿no? Pero cuando vas a Disney, descubres algo muy chido, y más con tus hijas. Sí, no, Liz, me estaba, insiste y insiste, de que vamos, y vamos, y vamos, yo le decía a Liz, es que es mucho dinero, mucho dinero, vamos, vamos, y la verdad, ella sí es muy fan. Sí. Yo la verdad, no soy fan de... De ninguna película. No, 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 o sea, sí los conozco, pero no era de que yo me sentaba a ver las películas, o ver las caricaturas, o así. Le digo, no, es mucho dinero, es mucho dinero. Liz nunca había ido. No, 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 nunca había ido, hasta que decidimos ir, y la verdad, me arrepiento, me arrepiento de no haber ido desde antes, porque la verdad, mi respeto, es una experiencia muy, muy bonita, vale la pena cada peso que te gastas. Sí, y descubres tantas cosas y lo profesionales que son. No, no, no. Y ya han ido ahora muchas veces. Sí. ¿Cuántas veces han ido? Eh, dos. 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 ¿Y ya mero van? Y ya mero vamos. ¿Mañana? Sí. ¿Hoy es jueves, verdad? Mañana se van. ¿A cuál van? Vamos a California. Ok. Vamos a California. Solamente vamos a ir a Disney, porque agarramos lo de las, hay una semana de. Puente. Un puente. Ya no había tanto tiempo, y nos íbamos a ver muy forzados para ir a Universal. Ok. Solamente vamos a ir a Disney. Y aparte las niñas tienen la edad perfecta para disfrutarlo, ¿no? Sí, 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 la verdad. No, no, no. Y más que Regina. Me decía Liz, de que hay que ir porque las niñas van a crecer. Y eso es cierto. Saylee ya no ve a las princesas como lo ve Regina. Con esa fantasía. Sí, sí, sí. Y ese día que fuimos, la primera vez que Regina vio a, ¿quién fue? Creo que la Bella o, no recuerdo. Lloré, o sea, se me salieron las lágrimas, porque. Por ver a Regina. Sí, de que ver a la princesa, ahí, ¿verdad? Digo, uno sabe que es una muchacha, ¿verdad? Sí. Pero ver eso, la verdad, no tiene precio. Es que suena muy cliché o a lo mejor muy trillado, pero si hay una magia, estando ahí, ver tanta perfección y todo. Sí, no, no, no. Bien hecho. Mi respeto, la verdad, en los juegos te sorprende. Digo, bueno, yo digo, ¿qué se puede esperar si es Disney? La verdad, mi respeto es para todo, todo. Sí hay como diferencia entre Disney y el Parque España, ¿no? No, sí. No, sí, sí. Un poco de diferencia. Disney ahorita está abierto, el Parque España está cerrado. Está cerrado. Sergio, gracias por estar en Pragmático. Muchas gracias. Me gustó poder tener a Ninjarín y a Sergio. Te agradezco mucho, te agradezco mucho y como te lo vuelvo a decir, que eres una persona bien chingo. Muchas gracias, tú también y esperemos que si venga Messi y si viene, nos vienes a platicar cómo estuvo. Sí, sí, sí. A ver si no se lesiona en el primero. cállate, no. Primero que pases rayados. Oye, y si no vas, dime para vender el abono, rentar el abono. Bueno, ándale, sí. A lo mejor no van a ver a Messi. Ah, no, sí. Gracias por estar en Pragmático. Gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.